Aunque tenga la necesidad de hablarte Deberé guardármelas Tengo los días contados para amarte Aunque tenga que aceptar que no es fácil Quiero verte bailar Quiero poder abrazarte siempre Porque tú Me tienes loca de pies a cabeza Porque tú Supiste enamorarme Quiero verte bailar Tengo tiempo para amarte Porque tú Me tienes loca de pies a cabeza Porque tú Supiste enamorarme Quiero verte bailar Tengo tiempo para amarte Tengo tiempo para amarte Tengo tiempo para amarte Tengo tiempo para amarte Tengo tiempo para amarte